sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime esta vez tenemos varias noticias curiosas pero antes de empezar me gustaría que te pasara por el canal tenemos varias secciones como noticias anime mitología en el anime estrenos h escenas que animaron de diferentes animes curiosidades resumen de novelas ligeras como con osuba entre otras cosas más si quieres que falta algo de variedad dila en los comentarios ahora sí empecemos sí una nueva figura la saint cloud mid ex sagitario sella que se presentó en tamashii nation 2020 puede que sea la más exclusiva hasta ahora la figura de sella protegido por la versión divina de la armadura de sagitario recubierto de oro de 24 kilates está disponible en una venta por lotería a través de premium bandai si has escuchado bien la armadura es realmente de oro la página de amazon japán para el número 51 del año de la web de chonen magazine de kodansha ha revelado que el manga kano yo mo kano yo recibirá una adaptación animada sinopsis naoya es una estudiante de primer año de preparatoria que finalmente reúne el valor suficiente para declarar su amor a saqui la chica que le gusta desde mucho tiempo la chica acepta su amor y se convierte en pareja lo que hace que naoya sea enormemente feliz hasta que una chica llamada nagisa se declara a naoya naoya y nagisa congenian de inmediato pero nagoya le dice a nagisa que ya tiene novia así que la chica promete seguir intentando conseguir que se enamore de ella es entonces cuando nagoya lanza una propuesta peculiar a hablar con saqui para poder conseguir supervisos para salir con ambas a la vez aunque saqui al inicio duda acaba aceptando la propuesta la cuenta de twitter oficial de la franquicia naruto ha revelado que el guionista ukiyo kodachi se retira como guionistas de boruto y ese error lo tomará de ahora en adelante masaje kishimoto autor de naruto original según confirma la propia cuenta de twitter este cambio de guionista era algo planeado desde un principio de este modo kishimoto se cargará de guionizar el manga comenzando con su capítulo número 52 ahora podrá arreglar el manga la franquicia sd gutan world tendrá un nuevo anime a partir del abril 2021 que se llamará sd gutan world heroes la nueva serie es una continuación de sd gutan world san goku socket suden battle in five seconds after meeting dará el salto al anime así lo anunció el recién creado sitio web dedicado al anime que reveló también la primera visual de la adaptación la historia es protagonizada por akira shiroyanagi un estudiante de instituto que ama los videojuegos y los dulces el joven se ve envuelto en una batalla con una chica misteriosa cuyo nombre es mion japón siempre nos sorprende con los productos más increíbles y hoy tenemos uno que es difícil de definir es un sillón o un sleeping bag pues no lo sé pero definitivamente parece muy cómodo el punto intermedio entre catherfield y butterfree en metabot no hace mucho por no decir nada su trabajo es mantenerse a salvo y ahora está listo para proveer confort a los fans de pokemon con él este metabot del que no quiera salir está disponible en el sitio web de premium bandai por el nada económico precio de 35 mil yenes que serían en unos 330 dólares la popular aplicación para smartphones y sekai reveló en un comunicado de prensa que acaba de agregar como personaje interactivo a la protagonista raftalia del anime tato no yusha rastalia incluirá funciones como llamarte por un nombre una alarma con nuevas líneas de voz totalmente nuevas la posibilidad de practicar con ella y poder hacer que el personaje vista un lindo traje de mate técnicamente es como si tuvieras una cita con ella la aplicación y sekai también ofrece como personaje interactivo a la protagonista megumi del popular anime kono suba desde nexon ha anunciado que su juego para smartphones kono suba rachis de kai ni shiko fukuo fantastic days se lanzará en dispositivos eos y androids de todo el mundo el próximo año 2021 con el episodio final de la segunda parte de sword art online realization war of underworld se anunciaba que las novelas sword art online progressive tendríamos también adaptación animada y ahora se ha confirmado que dicha adaptación será una película llamada urban sword art online progressive hoshinaki yoruno aria que se estrenará en 2021 el popular filtrador spy true reveló por medio de su cuenta de twitter personal que la serie de novelas ligeras kono yusha gaore tu e kuseni shinshou sugiru podrían tener un nuevo anime en producción por medio de su cuenta de twitter el manga katake agradecido por el apoyo que ha recibido su obra usaki chan wa sobitai por parte de la comunidad dice lo siguiente me dijeron que anterior que los volúmenes 1 al 5 de usaki chan han vendido más de 1,5 millones de copias muchas gracias a todos los que compraron los invito a leer el último capítulo al parecer el manga ha disparado sus ventas en los últimos meses y ha superado la barrera del millón pese a que algunos usuarios de twitter no están contentos con este manga pero estamos felices del éxito que ha cosechado take en el blog de arahom se hizo viral una imagen en la que se revela una declaración emitida por koyoharu gotouwe quien afirma que su obra kimetsu no yaiba jamás superaría a las franquicias tan populares como naruto one piece y bleach esta declaración emitida ha causado un gran debate principalmente por la humildad de su autora ya que su obra es actualmente la más popular del momento en japón que ha impuesto nuevos récords que difícilmente serán superados por obras como naruto o bleach en los últimos días se ha realizado una publicación de twitter en la que se compara el tamaño de los pechos del personaje equipna de con su versión animada para la segunda temporada de la serie la publicación que tanta controversia ha generado es acompañada del siguiente mensaje un pecado mortal imperdonable la cooperativa generó un debate donde muchas personas que expresaron su enojo por ver como el personaje fue modificado y se le aumentó el gusto para llamar la atención de más otakus otros usuarios defendieron el cambio y lo clasificaron como irrelevante para la trama y un usuario aprovechó para compartir una comparativa del anime Sword Art Online donde podemos ver como el pecho de Asuna fue aumentado mientras que el pecho de Suzuha fue disminuido considerablemente en una entrevista reciente para el canal Natalie Comic, Titekubo y Tatsuro Kawano revelaron que la segunda temporada de la manga Burn the Witch no se estrenará dentro de poco algunas personas ajenas al mundo de los videojuegos H, muchos de ellos novelas visuales pensarían que no se necesita de una PC Gamer para que estos fluyan como realmente se debería pero la verdad es que esto es un pensamiento equivocado muchos videojuegos H necesitan de una PC muy buena para vivir y explotar para una experiencia completa es por eso que las personas de Niji prepararon una PC Gamer pensada para que pueda correr los videojuegos H la cual se llama PC Genius la gente de Niji pensó en desarrollar esta PC debido a los altos requisitos que tienen los juegos H de hoy en día para así complacer a los fanáticos de este tipo de juegos un popular blog japonés compartió una imagen en la que se demuestra como un restaurante ofrece DVDs piratas del anime Kimetsu no Jeiba a los clientes que han gastado más de 3000 yenes la imagen compartida generó debate entre los usuarios japoneses y algunos comentaron que solo es cuestión de tiempo para que se han arrestado los dueños del local en el anterior Noticias Anime les hablé de una campaña publicitaria en la que se promovía el día de las panty medias la cual terminó siendo cancelada por la compañía debido a las quejas de la comunidad motivo por el que el popular ilustrador Yomu le disculpó por medio de su cuenta oficial de Twitter por participar en la campaña la publicación dice lo siguiente me disculpo por los inconvenientes ocasionados me encargaron dibujar ilustraciones para promocionar la ropa y los productos reflexionaré sobre lo ocurrido y seguiré trabajando duro en las últimas horas se ha realizado una imagen que ha generado mucha controversia ya que en esta imagen se muestra como fanáticos compran chocolates para conseguir calcomanías de Kimets no Yeiva y después tiran a la basura el dulce la publicación dice lo siguiente trabajo a tiempo parcial en una tienda de convivencia pero me di cuenta que las personas compraban chocolates de Kimets no Yeiva solo para obtener una calcomanía de conexión y tirar el dulce completo a la basura Kimetsu no Yeiva es un éxito rotundo dentro y fuera de Japón tanto el anime como manga y su reciente película han marcado nuevos récords en ventas que difícilmente podrían ser superadas en pocos años este éxito que no para de crecer ha causado que empresas en China intenten lucrar al registrar la marca Kimetsu no Yeiva revisando el sitio web de la oficina de marcas registradas de la oficina nacional de conocimiento y derechos industriales que tiene jurisdicción sobre los derechos de marcas registradas en China tiene más de 20 solicitudes realizadas por diversas empresas para registrar la marca las solicitudes van desde el ámbito educativo publicidad, mobiliario, la comida, bebidas, necesidades diarias, etc. hasta el momento las empresas siguen esperando una respuesta y se estima que el gobierno chino niegue todas las solicitudes de registro de la marca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!